Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia Gracias al aporte del gobierno departamental y al compromiso de Indeportes Antioquia, 159 entrenadores de 34 ligas convencionales y 5 de discapacidad ya respiran tranquilos porque hace unos días firmaron sus contratos de trabajo para seguir entregando su guía y conocimientos a los deportistas de altos logros de Antioquia. Todo el compromiso desde Indeportes Antioquia, 8 mil millones de pesos en esta actividad que tanto nos interesa y hacer un reconocimiento a los entrenadores, cuál es el reconocimiento de que a pesar de que muchos no tenían una vinculación laboral con nosotros, estuvieron ahí presentes, estuvieron trabajando, siguieron vinculados a la actividad. Estas contrataciones son fundamentales para consolidar los procesos deportivos en el departamento pero a la vez representan un aliciente adicional para los entrenadores porque ven aparecer el fruto de sus esfuerzos personales. Esta contratación lo que permite es una estabilidad, no solamente para el entrenador, para su familia, una estabilidad emocional, una tranquilidad para dedicarse a la preparación de nuestros deportistas. La contratación de entrenadores, su cualificación y respaldo para que estudien, incluyendo especializaciones en entrenamiento deportivo y capacitación en diversos aspectos y apoyos de tipo económico, entre otros, hacen parte de la estrategia de Indeportes Antioquia para generar sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre la entidad, los entrenadores, los deportistas y los grupos que se ven favorecidos con las acciones institucionales. La verdad nos encontramos todos los entrenadores muy contentos por el hecho de tener por lo menos esta parte contractual solucionada por el resto de este año. Realmente nos da muchas garantías para que podamos realizar de la mejor manera nuestro trabajo. Agradecerles también por mostrar el interés de capacitar a los entrenadores, que es fundamental ahorita con la especialización que estamos haciendo con la Universidad de Antioquia y todo gracias al apoyo de Indeportes. La estabilidad laboral nos permite que tengamos todos nuestros cinco sentidos, única y exclusivamente, pensando en pro del beneficio de nuestros deportistas y así poder alcanzar grandes logros para Antioquia. La administración de Indeportes Antioquia es consciente de la importancia de motivar el talento deportivo, pero también a sus entrenadores mirando al futuro del deporte del departamento. Tenemos una meta muy grande, ir por los Juegos Nacionales, y para tener esa meta el trabajo no se hace el último año, se tiene que hacer desde inclusive anterior a este año, solo que se presentó la pandemia, pero que lo estamos haciendo. Aparte de los 159 técnicos ya contratados, en los próximos días también se vincularán otros 10 entrenadores, cinco de ellos extranjeros. En el Auditorio de Indeportes Antioquia se entregaron nueve conjuntos de juegos con elementos para surtir los entornos recreativos a igual número de municipios, uno por región del departamento, para beneficio de las comunidades. Los kits de recreación tienen una base de un diagnóstico que fue generado, no tiene que ver con una competencia, es una apuesta genuina de los municipios y una misma apuesta que tiene la gobernación para entregar unos entornos recreativos, que para los municipios es una opción diferente para incluir a toda la población de los municipios, incluye predeportivos, nuevas tendencias, actividades culturales y el juego tradicional. Bello, Cáceres, Carolina del Príncipe, Ciudad Bolívar, Maceo, Santo Domingo, San Vicente, San Pedro de Urabá y Peque fueron los municipios seleccionados por Indeportes Antioquia después de mirar cómo trabajan la recreación con sus comunidades y las locaciones, entre otros criterios. Esto es una recompensa a esa motivación y nos permite que se siga generando estos espacios a través de las dificultades. Hoy Peque se empieza a generar una cultura a través de la recreación, la lúdica, y hoy estamos recibiendo de Indeportes una dotación que nos permite generar mucho más estos espacios. Agradecerle mucho por ese kit que nos ha regalado, porque es en beneficio de toda la comunidad del municipio de San Pedro de Urabá, especialmente los niños y los jóvenes que tanto lo requieren, ya que nosotros somos un municipio de posconflicto, de PDET y lo necesitamos mucho. Esos elementos que se denominan entornos recreativos entran a fortalecer la estrategia de recreación de Indeportes Antioquia en los municipios, pero también de estos a sus comunidades, las familias y los niños, quienes son los que se deben beneficiar de todas las acciones del Estado. Estamos incentivando a todos estos niños, padres de familia, porque gracias a el municipio de Movaseo tenemos una ludoteca en óptimas condiciones para estos entornos recreativos. Agradecerle nuevamente al gerente y al subgerente de Fomento y Desarrollo por esta entrega al municipio de Movaseo. Estos kits que hoy entregamos son los kits para la familia, son los kits que llevan a la invitación a unir, a sacar tiempo, a que el papá y mamá pasen más tiempo con los hijos. El mensaje desde Indeportes Antioquia, que va muy mirado no solamente a los altos logros, sino al tema de la familia, y es cómo el entorno familiar recupera el tiempo juntos. Adicional a estos nueve juegos de entornos recreativos, se entregaron 13 kits de implementación deportiva a los municipios que tuvieron mejor desempeño en los juegos departamentales y juegos escolares del año 2020. Adicionales a los nueve conjuntos de elementos para los entornos recreativos, Indeportes Antioquia les entregó 13 kits con implementación deportiva a los 10 municipios que presentaron mejor desempeño en los zonales y finales de los juegos escolares y departamentales. De los municipios se destaca Medellín, campeón de ambas finales departamentales. Es la continuidad de los procesos que llevamos dentro de la institución educativa, la oferta institucional, y obviamente eso nos permite evaluar esos procesos, dando la continuidad de cada una de las habilidades de los chicos, la evaluación de las capacidades y obviamente la estimulación y la motivación que la competencia les genera a ellos. Río Negro y Andes, por ser campeones tanto del zonal de los juegos departamentales como de escolares, también recibieron dos kits con implementación deportiva. Estos municipios, a pesar de la emergencia económica y social por el COVID-19, no han detenido la programación de sus actividades y eventos deportivos. Venimos de una pandemia, de algo muy atípico, pero nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de innovar, de cambiar todos los procesos, para ser buscando siempre la forma de que toda la comunidad tuviera acceso a estos espacios deportivos. Tanto para los municipios como para Indeportes Antioquia, como ente rector del deporte, la recreación y la actividad física en el departamento, la realización de los eventos deportivos el año pasado, representó un reto que se sorteó con éxito. Para nosotros tener más de 53 municipios participando, haciéndole la apuesta y más de 6 mil niños, creo que es un logro grande, sobre todo porque fue la única forma de encontrar una posibilidad de participación y sobre todo de competencia en territorio y agradecerle mucho primero a los municipios por comprometerse, al equipo de fomento por la idea y el trabajo generado con las ligas, porque sin ellos, sin esa integración, no haber trabajo unidos no hubiese sido posible. Los otros municipios que recibieron kits con implementación deportiva, gracias a su desempeño en los escolares y departamentales 2020, fueron Carepa, El Bagre, Envigado, Puerto Berrío, San Jerónimo, San Pedro de los Milagros y Chigorodó. Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia.